observar lo que sucedió en este 0-0 con presencia de la gente del conjunto atlético Bucaramanga y también los hinchas del deporte Estolíma, la que se apareció fue la luna allí en el estadio Manuel Murillo Toro, además en este comienzo de mes de amor y amistad, este septiembre los breves, septiembre, octubre, noviembre y bueno, el mejor mes del año, diciembre Ahí estamos, bueno, ya en la formación, Juan Pablo Alba, un árbitro que siempre ha sido cuestionado, recordemos que fue aquel de cinco expulsiones en el partido de Quirado de Magdalena en la capital de la república, era el juez central de este compromiso y la angustia y el desespero que empezaba a evidenciar el técnico del deporte Estolíma, porque no le rinde al equipo pijao y las primeras de cambio eran precisamente para el conjunto local, que siempre con Junior Hernández atacando esa zona izquierda, buscaba a Lucas González, que aquí llegó muy forzado, no alcanzó a pegarle al balón y se anticipó muy bien el arquero Aguirre Otra del deporte Estolíma, esta vez por el sector derecho y otra vez aparece muy bien a atajar el guardameta del conjunto atlético Bucaramanga, James Aguirre, el que remataba e intentaba esta vez era Junior Hernández, que fue de los que más movió el partido en los primeros 45 minutos, se atrevió por algunos momentos el Bucaramanga, una pelota que cruza, pasa toda la defensa y no alcanza a llegar Diego Chávez para conectar bien, Massa es el hombre que mete ese balón y le pegó mal, la pelota se fue desviada cuando ya prácticamente el arquero también le estaba haciendo vista Neto Volpi, una más para el conjunto del deporte Estolíma, un cambio de frente y muy bien llega Facundo Bonet, no alcanzó a impalmar bien y la pelota la atajaba muy bien el arquero Aguirre, en el primer tiempo lo hizo muy bien el Tolima, casi todo. Así es y esta era una de las acciones polémicas, ¿por qué? Porque el central del compromiso, el ya referenciado Juan Pablo Alba, decretaba que había un penal, una infracción sobre Juan Pablo Nieto, el control imperfecto hace que le quede largo ese balón y por detrás llega Juan Marcelín, marcado con la brazo al número 22, del equipo Leopardo, pero hay llamado de la sala VAR, de la sala VOR, perdón, para que vaya y verifique ante la pantalla del VAR y se dé cuenta si su decisión era acertada, si ratificaba esa decisión o si por el contrario cambiaba la decisión. Lo cierto es que después de ciertas repeticiones inclusive dieron seis de adición en la primera parte del compromiso dado el tiempo que utilizó para analizar esta jugada entre Marcelín y también el creativo Juan Pablo Nieto terminó retractándose y así dejando que la continuidad de la jugada fuera de acuerdo a lo que había sucedido después de haber visto en el monitor, a pesar de que Marlon Torres trataría de decirle que había un empujón de Marcelín, pues dice que no, no hay acción de penal. Uno de los jugadores más incisivos en el frente de ataque fue Junior Hernández, que de hecho terminó siendo la figura de la primera parte y se llenaron de centros, Miguel, pero en realidad muy pocos con peligro. Este remate de Aldair Zárate termina interviniendo Marlon Torres, el ex América de Cali, mandando ese balón al tiro de esquina. Y eso fue todo en los primeros 45 minutos, recordemos que estaba en el bar Carlos Betancur. En el segundo tiempo aquí reclamaban esto como una falta dentro del área, los hombres del conjunto de Atlético Bucaramanga, sin embargo no hay nada del árbitro bien aplicando el correctivo ahí y fue mejor el segundo tiempo de Bucaramanga que el de Deportes Tolima. A Tolima se le olvidó el arco contrario y apareció con muchas opciones el conjunto Atlético Bucaramanga que intentó más en la segunda etapa por llevarse los tres puntos de la ciudad de Ibagué y lo hacía con jugadas como esta, un remate con la pierna derecha del jugador número 18 Juan David Rodríguez y muy bien el arquero Neto Volpi que la dejaba en la primera acción pero después no alcanzaba a llegar bien el hombre de Atlético Bucaramanga. 0-0 terminó este partido, Bucaramanga líder de la liga.